Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el estudio Warner Bros. de Harry Potter en Londres y nos hemos pasado súper bien, o sea que aquí os dejo algunos vídeos con las cosas más chulas que hemos visto y espero que os guste Gracias por ver el video 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 Y espero que os haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video